el huila, pan sentado y el tortugo donde quiera que se encuentren vamos a darles una recomendación la banda que nos acompañe en esta noche al ratito que salgan afuerita hay unos ricos tacos, tostadas, quesadillas y todo lo tradicional de San Atlán de las Manzanas allá afuerita invita el ingeniero Bombe todos los que quieran pasar coman afuerita vamos para Giovanni San Miguel abuelo San Tlán Gándole y la Bestia y como esta noche me siento rodeado de conocedores de pura familia sonidera quiero dedicar este tema para todos mis carnales sonideros muy especialmente a Celeste Canariense y mi ayudado el famoso chiquet tema especial para toda la banda toda la banda de allá de Canadá ganó es un disco estreno es un tema directamente desde la madre Colombia promesas junto al si decide regresar lavaré los trastes sacaré al perro a pasear según mi canal el monqui 7 para hoy en tu 14 aniversario ya mi corazón está empezando a palpitar sonido me arrepiento de verdad renegados 300 tocha la banda Miguel Chisla René solo un juego y nada más si decide regresar ya nunca más sucederá solo contigo quiero si decide regresar ya no te haré enojar si me quieres perdonar te juro no lamentarás son promesas que ya mi vida sin tu amor triste será el ingeniero que cobra por bailar y el ángel junto a los solamente éxitos contigo promesas nada de realidad saludos para el coco césar mocho babarotti mandama cabacho calima garañana tigre coche chiquilí costoba el morri venezolta fantasma un arma roza se marchita un casillo se derrumba borro en el camarario que hice me lo llevo a la tumba pique nene wendy derdy llavero chicano güero comprender es solo un juego y nada más si decide regresar yo nunca de camino a casa me encontré a mi sueño me dijo ¿dónde Chicago andas? como siempre es bandama deberíamos apoyar los morros te juro no lamentarás del camarario de casi si yo no salimos llegamos panchino plus llegamos chivo campe son reyes del imperio vando a palpitar sufra sin cesar porque a tu lado quiere estar sé que hice mal pues me arrepiento ya miren aniversario del sonido chandis debemos comprender chiquilí juego y la celeste panama así decide regresar ayer la bella rusia sucederá panchino plus james chivo nadie más podría amar si me quieres el catedrático te juro no oscar topo juan román esto la perra cuch la fuerza f fantasma tu amor triste señor césar juan hoy como hace años te venimos a apoyar ya coriendal sonrisa la pura calidad chamaco tambor delicioso para Fanny la chica que arregla las cocinas y no se amador la famosa Fanny órale la única mujer que repara bocinas se las vamos a llevar ahí tenemos ya un mondonzote pero súbele súbele bomba la sol está empezando a palpitar sufre sin cesar porque a tu lado quiere estar capechivo al public master sonido pancho de puebla amigao es solo un juego y la el rey de las bardas si decide regresar ya nunca más sucederá sonido terremoto y todo su sap técnico a nadie más podría amar si me quieres ver llegó el sonido fantástico la tempita la bella para bella y martínez gracias el muerto le dijo a la llorona abran vaso llegó la banda más perrona la banda del cordero dijo manches una banda vidriera cholo huevo brian ches ratón leo cordero los campanarios pintero deca chilo charlie belix llamero el verde dixiebre bandana matauro discos y producciones la jefa de jefas les gusta no les gusta les cuadre no les cuadre todo el barrio pobre cabaleón pite sapo panzón chepa martín donatolo a nadie más llegaron los reporteros discos henry junio videofilmaciones temerarios publicidad con sentido sonido el movimiento no te pico un milagro saludo para mi barrio triste será tal y chape golo paú sonido caribe panambasho promesas de un desesperado hoy es el saludo a los cuatro Hernández Chongo Saúl Benito Chivo Robótico Hermenegilo Caliani Solamente le recordamos que estamos grabando el disco compacto y lo vamos a tener a la venda más al ratito los hijos del pueblo te vamos a seguir el gorras quiero verte bailar gorras chico ¿许